Yo como emprendedora me describo como una persona organizada, me gustan las cosas detalladas. Mi nombre es Verónica Ambrosi y mi negocio es Repostería Ambrosi. La idea de nuestro negocio surgió cuando hacíamos galletas, que eran de la receta de la abuela. Todo el mundo nos decía que les gustaban mucho, que por qué no las vendíamos. Y como a mí siempre me ha gustado todo lo que es la repostería y hornear, empezamos así con recomendaciones. Y pues poco a poco se fueron dando distintas situaciones hasta que llegamos a lo que tenemos ahorita. Mi producto lo vendo desde hace casi tres años y medio, cuatro. Cuando más éxito he tenido es en la época decembrina. Al principio de la pandemia casi no tuvimos ventas, estuvimos parados. Y poco a poco la gente también se fue adaptando a esto y fue pidiendo un poco menos. Fuimos cambiando y las órdenes son un poco más pequeñas porque la gente ya no celebraba en grupos. Las metas con mi negocio son llegar a más público. Mi nos está ayudando a que nuestros negocios salgan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!